No es de estos seres que se estanquen si es que le metes un par de kills Porque es un Flash Farmer, eventualmente con niveles limpia muy rápido la jungla Esto puede significar siempre ese equilibrio, cuidado, en todo encontramos a Stinger Malparadero Terminan bursteando, no solamente son dos seres de fuerza muy resistentes Sino que tienen un combo de burst ya introndando alrededor de la línea de medio Se meten un poco a la jungla profunda, creo que ya son conscientes de donde está el Terrolet Pero meterse tan profundo tampoco es muy seguro que digamos En principio encuentran los string chains, Rubik rápidamente con una telequinesis De igual manera entra la avalancha, el homing misil también pero en rango de la tierra se está sobrescendiendo Juega Barak, mantiene el castigo, Mortimer 15, llega a Papika, cuidado, Working of South Por si acaso de un costado rápidamente y apunta a la recta y Denver termina cayendo Sigue vivo dentro de los causas duras plenas, el Jairo Conter también ¿Ves que juegan rápido? Sí, al parecer vamos a seguir un poquito en el triángulo Encontramos a Stinger con el homing misil, muy de cerca Héctor Responde Whisper y va a ser un kit sencillo encima de Prada No sin antes haber colocado el coldom y la fiesta sigue El Shadow Pina apunta de Shadow Ray, se acaba de borrar el timing Los Mortimer que mantienen el castigo encima de Héctor Un par de twists más, el Queen and Spree se lo termina llevando Papita Pero esto no ha terminado, terminamos contando el Ever Speed El Reck and of South lo mantiene en posición Y el Double Ice de Whisper se encarga de que sea otro mal intercambio Para el equipo de Infield No ha sido muy buen juego para Pipi Creo que más que todo por el mérito, ¿no? De Stinger Y van por más, sentado en cuenta la estampida en la línea de medio Más un Warstone El Double Kill llega Utilizamos el Toast Whisper avanza Encuentra a Genek El Fateball castiga Un Double Ice y un golpe Probablemente terminen siendo letales Genek en este rango de la Tier 2 Y es un poquito difícil de matar Pero la Torre de Medio va a caer a manos de Chris Y el Snowball del equipo de Beast Coast comienza Sí, yo no me he imaginado un juego un tanto más parejo Al menos para este minuto En cuanto a que son solo tres de diferencia Bueno, pero... Visco Tomar el primero, San Visco yo creo que está cómodo forzando la pelea, ¿eh? Ahí viene el Shadowfin Termina encontrando el segundo de Lember No lo burkeamos Se lo pucho Encuentra a siguiente víctima Taini, cuidado Mortimer que es castiga En el Tor lo saca de posición Mientras tanto, el Nuke de Papita va a ser letal Al parecer, Stinger termina cayendo Así que el tradeo es parejo No Taini también termina sucumiendo ante la presión Por atrás, Centauro vuelve contra la apertura Papita en aprietos Cuidado con la metamorfosis Ahí avanza el Terroblade Del Scarablar ralentiza Papita le da para daguiar Y escapar de las jarras del enemigo Unas de farmeo libres Visco también Creo que Infinity tiene dos pasos más Para comenzar a encontrar un poquito más el mapa Y el ritmo de juego Ganar la pelea que venga a continuación E intentar hacer la transición a Leggen Y ahí recién podríamos decir que la cosa Estaría genuinamente pareja Vamos a ver el smoke de 5 del equipo de Infinity Ase terreno elevado Cuidado Grises con 7-3 Termina colocando también de Rocky Nosotros solamente para encargarse Primero de Yeropter Por atrás Encontramos a Lember Se retira con el remanente El Function no llega muy a tiempo Que digamos Y hoy tiene que retirarse Pero buena lectura No sé si tenían visión De por dónde venían Stinger en peligro Con Mortimer Quises Para intentarlo rematar No logran hacerlo Mientras tanto Chris amedrenta La posición de Rosario de Infinity Rendiendo Black King Pues Gira avanza también Recibe el daño del ver Rubik se acaba de robar el control Tenemos una daga en el Tiny Recién el Yeropter se compra Porque hay punto de referencia Tierra 1 en top Encuentra combo Dos avalanches Shadow Pink Que ya no tiene BKB Probablemente termina cayendo A manos de Ken El cooldown sale Cuidado mientras tanto El Travler reparte castigo Y la Templar Termina cayendo El intercambio no es nada favorable Para el equipo de Infinity Y con la meta aún disponible Van a intentar presionar la torre Difícil también Encontrando con el Rubik Cuidado no tiene mucha mano Para poder escapar No le quedan remanentes El Wharton lo termina atrapando Y Gautera Sigue a salvo Al cual de cuentas Papita viene para el remate Pero tiene que escapar Lo más rápido posible El intercambio sigue favoreciendo Al equipo de Viscos Y al parecer Se van a conformar con la torre No dice Whisper Busca el ángulo Para un siguiente stumper Pero Coster Lo frena de poder utilizar la daga Así que nos conformaremos Ven Busca tratar de agarrar Alguien mal parado Y por ahí Luego tomar un objetivo Viscos sube al triángulo Probablemente encuentren a Gennig Papita ya lo dio Goyera ya lo dio Coloca la avalancha Freniendo en seco a Whisper El tos Se saca fuera de precisión El hookshot de Stinger No termina de atrapar Si es mal avanza Héctor mientras tanto Acaba de tomar la cabeza de Papita Gennig va a caer lamentablemente Colocamos un homey misil Frenando el avance del Centauro Prada logra escapar junto con Lumière Mientras tanto Scottfield Por ahí intentaba cazar de manera furtiva Con una avalancha Se oculta Lumière No tienen visión Utiliza el golpe de Mele Inmediatamente en agua Hacia Pierre 3 Los equipos transicionan a Leye Muy probablemente Si Viscos lo todavía va a poder Cerrar esa partida En unos cuantos minutos Infinity lo toma Todavía tiene un problema De cómo controlar Termina atrapando Y el Ember Que es un solo a la izquierda Durante todo el juego Y podría caer Mientras tanto Centauro intenta con la estampida Lumière sonido por las ilusiones La fiesta sigue por atrás El aerocopter termina cayendo A manos de un Shadow Race De Chris Y no le da aún El equipo de Infinity El Ember Spring Serio impacto En la partida Si de verdad No ha sido el juego Creo que poco a poco Se le ha complicado más el Dota Y por el tema De que no ha escalado bien En items y niveles Se ha ido quedando poco a poco En cuanto a presencia del juego También ¿Quién es que Parece que va a morir Whisper vuelve a encontrar Un Ere Un poquito en posición Comprometida Es Gennen Mientras tanto Chris acaba de encargarse De la Templar Nos muere el Tiny En la parte superior Y se ve mal Para el equipo de Infinity Ventaja Mis items van a llegar temprano Como la BKB de Chris Entonces ya gankearte No es factible Probablemente Porque dependo mucho De Burs Y ya de partir de ahí Todo el plan creo De cómo iba a jugar Infinity medio Se desmorona Y solamente depende De que la tienda Se saca de estos Este puede en la línea de media Y fiesta también A doble tu que termina Colocando Whisper rápidamente Abansan los Cups El Wrecking of Souls A distancia A ver si deshabilitamos Alguien más Al Tano Le temían cargándose Rápidamente a Jario Corte Whisper en peligro Termina cayendo muy a profundidad Pero Lumiere también está en peligro La moneta Volando A Xentric Ver que se ilumina muerto Tres son las bajas Rubik también sucumbente La presión Gennen no va a poder escapar De las garras Del Demon Marauder Ahí viene Héctor Con C de sangre Se frena porque no tiene El ángulo para poder escapar Mientras tanto Papita reaparece Y con los Mortimer Termina castigando Short Fin Pero Y de allí Sol de mortal Lumiere se acaba de comprar Pero Terrell acaba de encontrar Las cargas de Refraction Terminan sacándolo Fuera del aprieto Y ahora el Terrell Este es un peligro Invoca ilusiones Tiene para el Sander Tiene BKB No lo va a colocar La señal de cuenta Sí, lo termina colocando En el último segundo Héctor Se lleva 5 Al Ambruster Rampage Para el posicionero Del equipo de Vizkov Y eso inmediatamente Le toma el brazo A Papita Que lo canta GG Wallplay Vizkov Toma La primera partida De esta serie 1 a 0 Y qué manera de iniciar Con el Rampage De Héctor Excelente juego de Vizkov ¿Qué tal sinergia del equipo? Se pararon muy bien Sabían que Si el juego se alargaba demasiado Y ellos tenían No, 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 no